Bueno, te pongo en situación. Yo necesitaba dos memorias USB, una de 8 GB para instalar Windows 10 y otra de 64 para guardar información. Salí a comprar y por suerte me hallé una oferta de dos memorias de 64 por 120 pesos. Dudé un poco porque eran más de lo que buscaba en realidad, pero al final decidí comprarlas. Llegando a casa utilicé las USB para lo que quería, pero al hacer el USB flash de Windows 10, me di cuenta que realmente era un gran desperdicio de espacio. Así que decidí buscar sí o sí una de 8 GB para instalar Windows 10, mientras a la otra memoria la formateé para recuperar el espacio. Pero resultó que ya no reconocía los 64 GB, sino solo el 32. Y aquí es a donde te quería llevar. ¿Cómo hacer que una memoria vuelva a detectar su capacidad original? Bueno, antes quiero mostrarte cuál es el problema, yendo a particiones de disco. Aquí puedes observar que el problema es que solo reconoce una parte del USB. Ahora, paso 1. Tenemos que entrar al símbolo del sistema. Para eso, buscamos en la barra de Windows CMD y ejecutamos como administrador. Acá nos pedirá permisos y le damos en aceptar. Paso 2. Una vez abierto, escribimos en esta otra línea, disk part y enter. Esperamos un poco y ahora, en esta otra línea, escribimos list disk con espacio. Y presionamos enter. Aquí nos muestra todas las unidades de almacenamiento que tenemos. Nosotros tendremos que buscar la que necesitamos. Yo busco la de 64, que en este caso, solo son 57. Tú tendrías que buscar un poco menos de la capacidad que tienes. Ahora escribimos, select disk y el número que necesitamos. Yo el 1. Presionamos enter y nos pone que lo hemos seleccionado. Ahora, escribimos clean para limpiarlo correctamente. Y acá nos marca que ya está hecho. Ahora, ponemos create partition primary. Enter. Y listo. Ya habrá quedado la USB. Ahora podríamos revisar en particiones de disco. Y ve, ya está arreglado. Ya reconoce toda la unidad. Solo queda formatear la USB. Acá, en esta parte, te recomiendo poner exfad. Ponemos iniciar. Y listo. Volvemos a tener 64, o bueno, 57 gigabytes libres para usar. Gracias por ver. Eso ha sido todo. Adiós. Adiós.